Traemos, pero le vamos a conocer un corriente de los temas nobecitos de su compa Kike Morales Los temas que por ahí nos están pidiendo, por supuesto se llama el corriente Condonar este respeto Tomando por abogado, maderas de la costa, ahí conoce mi hombre Mi play castellano no toca, solo conoce mi autor Tenemos poco, que rompimos relaciones Inesperada, que volverás a querer vivir Las esperanzas que tenías se terminaron En vivo, esa suerte me tocó ¿Cuándo jamás jamás te encontré en la puerta? En la esquina nomás llorando Hoy cuando paso, sé que siempre estás mirando Hoy cuando paso, sé que siempre estás mirando Hoy cuando paso, sé que siempre estás mirando ¡Fuera que amarita! ¡Fuera que amarita! Gracias.